Un hombre fue privado de la vida de un balazo en la cabeza y su cuerpo quedó tirado a las afueras del templo de San Juan Quemado, que está ubicado en la ciudad de Uruapan. Los vecinos del lugar fueron los que alertaron a las autoridades policíacas sobre lo ocurrido y de esta manera los guardianes del orden se desplazaron al sitio. Lo antes mencionado se pudo conocer en la labor periodística. El acontecimiento fue en el barrio de San Juan Quemado. Trascendió que la víctima caminaba sobre la calle Revolución cuando de pronto sufrió el atentado a tiros, el cual cobró su existencia. La gente, al presenciar lo ocurrido, llamó de inmediato a la policía. Los efectivos de seguridad pública y unos paramédicos locales llegaron al área. Los socorristas se acercaron al agraviado y confirmaron que ya no tenía signos vitales. Mientras tanto, los representantes de la ley acordonaron el perímetro en apego a la cadena de custodia y llamaron al personal de la Fiscalía Regional. Los oficiales comentaron ante esta reacción que el finado está en calidad de desconocido y añadieron que es una persona de aproximadamente 30 años de edad, la cual vestía un pantalón de mezcla de color azul, una chamarra del mismo color y unos tenis negros. El cadáver fue trasladado a la morgue local y los especialistas de la Fiscalía iniciaron las pesquisas competentes. Informo para Red 113, Javier Moraña.